Bueno, vamos a ver una imagen fuerte, una imagen impresionante. Lo advertimos previamente, con final feliz. Pero miren lo que pasó en las vías del tren Belgrano Sur. Una mujer que se descompensa, cae a las vías... A ver, a ver, momentito, pará, momentito. Primero, adviertan con un cartel bien grande que esa imagen es... Sí, sí, por eso lo advertí, Luis. Vamos de nuevo, vamos de nuevo por ahí. Chicos, adviertan con un cartel bien grande. A ver... Ahí está el cartel abajo de la pantalla. Esto yo no lo vi, a ver, espera. Ah, no, no, no. Esta chica hoy está en su casa. Esta chica hoy está en su casa, fue dada de alta. Esta chica sufrió politraumatismos, la internaron y hoy está en su casa. Por eso mostramos esta imagen, ¿no? Ahí vemos el momento en que la rescatan. Tiene la suerte de caer de determinada manera en que no fue afectada por las ruedas de la formación. Ahí vemos el traslado. Que ya se estaba deteniendo, ¿no? Porque la formación estaba llegando al andén, venía deteniéndose. La formación venía llegando al andén. Esta chica aparentemente sufre una descompensación que hace que pierde el equilibrio. Y así la trasladaban a un centro de salud. Fíjense cómo la localizan. En buen estado general, la internaron. Estuvo algunos días internada en observación. Y ya podemos decir que está en su casa, que le dieron el alta. Si prefieren, ya hagamos la pausa aquí. Sí, basta. Pará, no pongamos más, por favor, esa imagen. Pero esta imagen acaba de trascender... No, no, sí, ya sé, ya sé. Discúlpenme. Perdón, Juan Pablo, no es con vos. Yo me hago responsable de lo que digo y lo que hago. Cada vez que pongamos una imagen con semejante sensibilidad, primero advirtamos durante varios segundos. Durante varios segundos. Y después, obviamente, digamos que la chica está bien, pero advirtamos durante varios segundos. Y pongámosle un cartel más grande todavía, por favor. Perdón, en producción, me hago cargo de lo que digo. Yo voy a tratar de ser responsable en estas cosas. Por supuesto que, no sé, las pasar a todo el mundo está bien, pero nosotros pasémosla con una advertencia previa muy, muy, muy importante porque hay niños en la pantalla y les pedimos a las mamás y a los papás, por favor, que expliquen esto. Por supuesto, sucede. La chica se descompensó, Juan Pablo, ¿no? Parece que eso está claro. La chica se descompensa, evidentemente, previo a la situación. Y cae. Cae a las vías del tren. Eso, viste, que camina con dificultad. Sí, pierde el equilibrio. O no ubicada en tiempo y espacio, ¿no? Y parece que se las traga. Pero bueno, yo voy a decir lo que me pasa a mí. No, es muy fuerte. Lo ves por primera vez, parece que se la traga el tren. A esta hora de la mañana es de alta sensibilidad. Gracias. No, por favor.